Casi exactamente 50 años después del estreno de El Exorcista original, la franquicia regresó con creyente. ¿Qué se vieron obligados a decir los cineastas en esta esperadísima recuela? Indaguemos. Advertencia, spoilers por delante. Aunque el Victor de Leslie Odom Jr. construyó una vida feliz para su hija Angela como padre soltero, hay cosas de las que no puede protegerla. En concreto, del trauma que supuso para Victor perder a su esposa, que murió durante un terremoto en Haití mientras estaba embarazada de Angela. Aunque él tuvo la opción de salvarla a ella, se nos hace creer que eligió salvar a Angela, ya que no podía salvarlas a las dos. Aunque su hija nunca conoció a su madre, sigue anhelando sentir su presencia. Así que Angela y su amiga Katherine intentan invocarla mediante un ritual, tras lo cual acaban desapareciendo durante unos días. Cuando finalmente las encuentran, no recuerdan nada de su ausencia y empiezan a mostrar un comportamiento inquietante que hace creer a sus padres que están poseídas. Victor intenta reclutar a Chris McNeil, interpretada una vez más por Ellen Burstein, para que las ayude. Chris no vio a su hija en años. El intento de reclutamiento de Victor solo consigue que Katherine le saque los ojos a Chris de una apuñalada. Como quedan pocas opciones y la Iglesia Católica no quiere intervenir, Victor y los padres de Katherine deciden realizar ellos mismos el exorcismo con la ayuda de la comunidad. Por desgracia, las cosas no salen como estaba previsto, y se revelan horripilantes verdades. Mientras el grupo intenta liberar a las niñas del demonio, parece que nada funciona. No pueden hacer nada lo bastante poderoso como para debilitar al demonio, e incluso cuando el padre Maddox entra para ayudar al grupo, solo consigue que lo maten rápidamente. Finalmente, el demonio plantea al grupo la posibilidad de salvar a una sola de las chicas, y revela la verdad sobre la elección de Victor entre su esposa y Angela. Resulta que él eligió salvar a su esposa en lugar de su hija. Pero, o bien por un hechizo de protección que se le hizo a Angela cuando estaba en el útero, o bien por un cruel giro del destino, su esposa fue quien murió en su lugar. Así que en realidad nunca eligió quedarse con Angela, y el demonio dice, En la elección entre Angela o Catherine, tanto Victor como la madre de Catherine deciden que no elegirán. Por desgracia, el padre de Catherine grita que quiere salvar a Catherine. Aunque parece que su deseo se va a cumplir, el diablo les juega otra mala pasada. Catherine muere, y su alma es arrastrada al infierno por los demonios, mientras que Angela es liberada. La película termina con un monólogo de la ex monja Anne Down sobre la importancia de creer mientras se muestran escenas de la vida de todos después del exorcismo. El exorcista creyente presenta el debilitamiento de la creencia y la fe como tema principal, lo que no es raro en esta franquicia. Al igual que la original tenía estos elementos temáticos a través del padre Demian de Jason Miller, que se ven en el arco personal de Victor. A causa de lo que le ocurrió a su esposa, él perdió su sentido de la fe en Dios y en todo lo espiritual. Aunque en lugar de que la película se limite a intentar restaurar su sentido de la fe como hilo temático central, define lo que realmente significa la fe y el poder de la creencia en gran medida a través de Anne y su monólogo final. El monólogo ofrece una perspectiva moderna de la fe, en la que discute lo que el diablo busca realmente en las personas. En lugar de querer simplemente exigir la felicidad y la alegría, busca que la gente renuncia a la esperanza. Basándose en su propia vida, en la que fue expulsada por abortar mientras se convertía en monja, Anne llega a darse cuenta de que ella y los demás solo necesitan permanecer fieles para elevarse realmente por encima del mal. Es un mensaje bastante relevante teniendo en cuenta el caos y el odio que vemos en la sociedad moderna, y encaja bien con su paso a un papel más importante que nunca creyó posible para sí misma durante el exorcismo. Los demás también aprenden esto a su manera después del suceso. Aparte del impacto obvio de que Katherine muera y sea arrastrada al infierno, hay muchas ramificaciones emocionales y físicas duraderas que se derivan de la secuencia final del exorcismo de la película. Es probable que los padres de Katherine sientan ahora arrepentimiento y remordimiento por no haber salvado a su hija, pero muestran signos de estar trabajando para estar en un lugar mejor. Aunque la emoción de esa pérdida es sin duda aplastante y tendrá un impacto duradero en su familia, parece que los padres de Katherine intentan encontrar una forma de mantenerse íntegros. Aunque al principio el padre de la niña está sentado solo con un aspecto derrotado en una cafetería, hay una sensación de esperanza que aparece junto a la llegada de la madre de Katherine. En cuanto a Victor y Anne, su fe se establece y se repara. Victor sabe ahora que lo sobrenatural, tanto bueno como malo, existe. Visita la lápida de su esposa para reencontrarse con el pasado que intentó dejar atrás. Ahora él y Angela pueden hablar libremente de ello y avanzar juntos. Además, parece que su hija puede empezar de nuevo tras este incidente, pero sigue echando de menos a Katherine. Anne tiene ahora una nueva perspectiva de sí misma y de lo que su fe puede conseguir. Quizá esto la lleve a intentar ser monja de nuevo, lo que podría llevarla a encabezar la franquicia en futuras entregas. Chris queda marginada poco después de que una poseída Katherine le arranque los ojos, pero la película no se olvida de concluir su arco. Cuando Victor conoce a Chris, ella aún guarda rencor por la discusión que tuvo con su hija. Después de que publicara un libro sobre la experiencia de la posesión de Regan, ella decidió no volver a dirigirle la palabra. Ahora Chris no tiene ni idea dónde estuvo después de todo este tiempo. Cuando lucha contra el demonio, a Chris le dicen, Pero obviamente ella no cree lo que le dice el demonio. Al final, Regan visita a Chris en el hospital y comparten un reencuentro lleno de lágrimas que encantará a los fans, sobre todo porque Linda Blair retoma su papel de Regan. Aunque la pregunta más importante es qué significará esto para la franquicia. ¿Volverán Chris y Regan a formar parte de la historia en las secuelas? ¿Tendrán un papel más importante en el descubrimiento de la verdad más profunda sobre el demonio? Desde luego, la puerta está abierta, y su presencia continuada en esta nueva era de El Exorcista podría ayudar a conectar mucho mejor estas nuevas películas con la original. Este reencuentro es algo que encantará a los fans, pero también podría estar insinuando el mayor impacto que tendrá en las futuras entregas de la franquicia. El ritual protector que se realiza con Ángela mientras está en el vientre materno al principio de la película puede parecer incidental o solo una forma de que la película provoque esas vibraciones espirituales, pero potencialmente desempeña un papel importante en el final. Cuando el demonio intenta matar a Ángela como parte del trato hecho, la entidad no lo consigue. Su corazón deja de latir durante un rato, pero el demonio acaba transfiriéndose a Catherine para matarla en su lugar, y Ángela acaba viviendo. Esto se explica una vez más como una broma del diablo a todo el mundo, pero quizás sea una treta. Tal vez la verdadera razón por la que el demonio no pudo matar a Ángela sea ese hechizo protector. La idea del hechizo era protegerla del mal, así que tendría sentido y sería una respuesta adecuada a por qué el demonio sería incapaz de seguir adelante y matarla en dos ocasiones distintas. Aunque eso plantea la cuestión de por qué el hechizo no protegió a Ángela de ser poseída en primer lugar. Quizás sea algo que se explique mejor en películas posteriores, o quizás no. Tal vez solo la proteja de la muerte. Por ahora, vale la pena cuestionarse el papel que el hechizo protector de Ángela desempeña en su vida, y quizás acabe viéndose como una clave para derrotar al demonio de una vez por todas. Independientemente de que el hechizo protector de Ángela haya desempeñado o no un papel en su salvación en el final, el demonio es definitivamente muy poderoso y muy astuto. No solo es increíblemente manipulador en la forma en que obliga a la gente a creer sus mentiras, a veces imitando la voz y los sentimientos de quien controla, sino que sus poderes sobrenaturales también pueden causar horrores indescriptibles. La capacidad del demonio para engañar a la gente con falsos tratos es fácilmente su poder más desgarrador y psicológicamente destructivo. La forma en que juega con las expectativas y hace que las víctimas sientan que se ganaron una especie de victoria solo para acabar con ellas al momento siguiente es devastadora. Peor aún, ninguna de las técnicas utilizadas en el exorcismo parece frenarlo en absoluto. Francamente, solo parece volverse más poderoso y confiado con el tiempo. Así que vale la pena preguntarse cómo o si se puede destruir esta fuerza demoníaca. Es probable que las secuelas intenten responder a esta pregunta cuando inevitablemente vuelva a poseer a otra persona y los personajes busquen respuestas. Ahora bien, este demonio parece imparable y se presenta como un diablo bastante difícil de derrotar. Mientras define el poder de la fe y la creencia en el final de la película, Anne también habla del poder y el impacto que tienen las personas dentro de la iglesia si mantienen una fe continua. En una conversación con Víctor, habla de cómo la presencia de la gente en la iglesia, es lo que la ayuda a ella y a otros a creer en una presencia fuera de ellos mismos. El hecho de que la gente vuelva y busque ayuda en la iglesia tras las peores tragedias imaginables, le recuerda lo fuerte que es la fe de la comunidad. La gente es realmente la columna vertebral de la iglesia. Es su unidad lo que permite que ella y los demás perseveren en tiempos difíciles y ayuden a otros en la confusión. Es una perspectiva muy poderosa e intrigante sobre el impacto que tiene en la fe comunitaria el hecho de que las personas vayan a la iglesia. También es una perspectiva difícil de discutir. Anne incluso admite que no saben lo que es completamente cierto o no, ni pueden predecir lo que está por venir. Pero mientras todos acudan a la iglesia, ella y los demás saben que no están solos, y eso refuerza su sentido de la creencia. El exorcista creyente aporta mucha perspectiva moderna sobre la fe y la iglesia a través de Anne. En última instancia, es este punto de vista el que ayuda a restaurar la fe de Victor. Al igual que las películas de Halloween del director David Gordon Green, el exorcista creyente tiene mucho que decir sobre la comunidad, ya que Victor y los padres de Catherine reciben la ayuda de quienes los rodean en el final. Aunque se podría pensar que la iglesia católica intervendría para ayudar a Catherine y Ángela, ésta rechaza la oportunidad. Así que justo cuando el exorcismo está a punto de empezar, parece que se quedan sin ayuda. Aunque vecinos cercanos y aliados acuden en su ayuda, y se juegan la vida para socorrer a dos familias necesitadas. A lo largo del film, hay interacciones sutiles y argumentos que subrayan ese sentido de comunidad y ayuda mutua, pase lo que pase. El final es el momento en que los espectadores ven realmente cómo todo eso se une cuando los vecinos de Victor se ofrecen voluntarios para ayudarles a salvar a Catherine y Ángela. Muestra realmente lo que significa ser una comunidad unida. Aunque no lleguemos a conocer a algunos de los personajes secundarios que ayudan en el final, la representación de la comunidad es el corazón de la película, y una de las razones por las que el final tiene un gran impacto emocional. Aunque los fans suelen debatir si se está preparando secuelas después de una recuela como ésta, ya sabemos que creyente es sólo el principio de una nueva fase de la franquicia de El Exorcista. Aunque el final de la película no insinúa una dirección clara para la siguiente, el director David Gordon Green ya empezó a hablar vagamente de las dos próximas películas, de lo que en última instancia equivaldrá a una trilogía si todo va bien en taquilla. En una entrevista con Collider, dijo que hay muchas direcciones que él y su equipo están explorando ahora mismo. La idea es que construimos una hoja de ruta que creo que tiene muchas vías diferentes que podríamos tomar. El mundo del exorcismo y la posesión es muy amplio. A medida que la película se encuentre existiendo en el mundo durante las próximas semanas, creo que se responderán muchas de esas preguntas. Lo único que sabemos con seguridad ahora mismo es que hay una secuela de creyente, actualmente titulada The Seaver, que llegará a los cines en el 2025.